El De Soto fue una marca de automóviles de Estados Unidos, fabricada y vendida por Chrysler desde 1928 a 1960. La marca De Soto fue fundada por Walter Chrysler y recibió su nombre por el explorador español Hernando De Soto. Chrysler quería introducir la marca para competir con sus archirrivales de General Motors. Yo lo había visto en muchas películas de Gangster en el cine y fue un modelo que me gustó siempre. Mi sorpresa fue cuando fui a chequear la batería de mi vehículo a Delaporte y allí estaba nuevito un De Soto 1938. A pesar de los tiempos económicos de plena depresión en Estados Unidos, las ventas de De Soto fueron relativamente buenas, superando a Dodge del mismo Chrysler. El objetivo era competir en el segmento de Pontiac, Polsmobile y Nash. Esta marca De Soto no tenía modelos alternativos que ofrecer. Esto hizo que tuviera serias dificultades económicas. La aparición del modelo Airstream para 1937-1938 no alcanzó para solucionar los problemas financieros para De Soto, en especial en el año 1938, que se considera un año de crisis. Este modelo que vemos tiene por lo visto y el relato de sus dueños, Toto original, está en San Juan de Argentina. La aparición del modelo Airstream para 1937-1938 no alcanzó para solucionar la batería de mi vehículo a la batería de mi vehículo a la batería de mi vehículo a la batería. La aparición del modelo Airstream para 1937-1938 no alcanzó para solucionar la batería de mi vehículo a la batería de mi vehículo a la batería. La aparición del modelo Airstream para 1937-1938 no alcanzó para solucionar la batería de mi vehículo a 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 la batería. La aparición del modelo Airstream para 1937-1938 no alcanzó para solucionar la batería.